Bienvenidos a un nuevo video familia, hoy les voy a enseñar como hice este increíble preset en Live2Mobile. Estas son unas fotos de ejemplos, antes y después usando este filtro. Les estaré dejando el link en la descripción para que lo descargue. Recuerden que la contraseña estará en la superior derecha de la pantalla. Antes de empezar, recuerden suscribirse para más videos. Se lo agradecería un montón. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te gusta este video, por favor no olvides de darle like y suscribirte a este canal. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!